¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó la palabra agridulce? Sí, agridulce, como que le deja un sabor amargo, como que usted entiende, pero usted dice, come on somebody. Para mí fue ayer, con la sentencia del canon, para muchas personas que me escribieron que tienen mi celular por WhatsApp, por el Messenger, por mensajes de texto, como que no podían creer que un pajarraco como este, que un sinvergüenza como este, que un sátrapa como este, delincuente confeso, solamente vaya a pasar un año, quizás diez meses en la cárcel, luego de haber cometido los actos de corrupción que cometió, sobre todo contra un pueblo pobre, como es Cataño. Contra un pueblo pobre. Y sí, hay que entender a los federales. Los federales no tienen la culpa de que el canon haya delinquido, y eso tiene que quedar claro. Los federales hicieron lo que tenían que hacer. Exprimieron al canon. La sentencia de doce meses en prisión y tres años en probatoria, me parece a mí que fue un trato Cadillac, pero también tenemos que entender, por eso digo que es agridulce, después no diga que yo canto y me lloro. Tenemos que entender que el canon ayudó en la convicción de doce personas, que de otra manera estarían todavía por ahí delincuentes. Pero este es el país, este es el país donde la gente no aprende. Tuvimos un verano del 2019 y el año siguiente salió un gobernador del mismo partido. Así que que no aprendemos. Y el canon del mismo partido y Tata Charboniel del mismo partido. Digo, hay sinvergüenzas donde quiera. Del Partido Popular han ido un montón presos y corruptos. Y no de ahora, Fernando Tonos, para acá hay un montón de sinvergüenza. Pero claro está, pero claro está. El canon ayudó a meter para adentro a doce. Y los federales tenían que pedir cacao al juez. ¿Para qué? Para que la plebe que está afuera, todos estos corruptos que están afuera sigan cantando. Porque si no cantan, no se pueden procesar los casos. Mire lo que pasó ayer. Pues sentenciaron a Félix, el cano delgado, a un año de prisión y tres en probatoria por los cargos de corrupción. Y mira lo que dijo el sinvergüenza este. Estoy totalmente arrepentido. Sí, Pepe. Y avergonzado por todo el daño que hice. Sí, Pepe. Digo el exalcalde de Cataño en el tribunal. Pero los federales dicen que la cooperación del exfuncionario con las autoridades redundó en doce convicciones. Ahora, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo, Joe Mercado. Abogado de profesión y analista de casos legales, ¿verdad? De buena fe y buena voluntad. No soy el mejor, pero analizo en arroje a bichuela. Que es lo que yo entiendo que añade valor a este canal de Joe Mercado TV. Si le gusta el video, se suscribe. Y si, ¿verdad? Le da like. Y si le gusta el canal, se suscribe. Vamos a hacer un recuento de por qué este sinvergüenza, este corrupto confeso, se declaró culpable. ¿Para qué? Porque es que es que tenemos la memoria corta. Mire. Este hombre alcanzó un acuerdo con la Fiscalía Federal y se declaró culpable el 30 de noviembre de 2021. Y desde entonces estuvo por ahí haciendo y campeando por su respeto. Y se declaró culpable de conspirar para cometer sobornos, comisiones ilegales, en un esquema que involucró a Oscar Santamaría, que todavía está por ahí. El pliego estableció que recibió 105.820 en beneficios personales. Además, las autoridades federales le confiscaron al Cano dos relojes Rolex Datejust, un reloj Submariner, un reloj Pepsi, un bacherón con tartín. El valor de los relojes se estimó en 200.000 con costos entre 8.000 a 50.000 cada uno. ¡Wow! Mira lo que dijo en ese momento. Muchas veces el poder ciega y estoy seguro que me pasó. Dijo el alcalde que un mensaje en Facebook con fecha del 30 de noviembre del 2021 donde pedía disculpas a Cataño por todo este mal rato. No, 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 no fue un mal rato. Por toda esta sinvergüenzura, por toda esta zarapatrería, es sátrapa. Esto fue brutal. Y mire lo que pasó ayer en el tribunal después de que él se declarara culpable y que yo le recuerde todo eso. Pues a más de dos años de que admitiera que aceptó sobornos de empresarios, sobornos de empresarios, el alcalde, a cambio de otogar contrato, el alcalde fue sentenciado por el juez federal Raúl Arias Marzoas a un año de prisión y tres años en libertad supervisada. Y esto es el agridulce, el sabor agridulce, que podría invitar a otros corruptos y que digan, bueno, pues a mí no me pasa nada porque yo hago la corrupción, yo sucumbo al lobazar, al asbesto, al fango político y luego voy y me entrego a los federales, me llevo a dos o tres enredados y me salgo con la mía. Podría decir alguien eso, coopero, me llevo a dos o tres enredados, cumplo un año, si acaso diez meses y voy para afuera. ¿Es eso justo? Mano, yo creo que no. Yo creo que por lo menos el pueblo de Puerto Rico, por los mensajes que he recibido, esperaba 36 meses, 30 meses y dos o tres años en probatoria. Eso yo creo que hubiera calmado la cueste. ¿De qué cooperó? Bueno, era lo menos que podía hacer. Defraudó la confianza del pueblo de Cataño, un pueblo pobre, un pueblo que el que le roba a un pueblo así, pues vamos, pues no tiene alma. Además, Delgado Montalvo tendrá que cumplir 150 horas de labor comunitaria. No sé qué va a hacer el alcalde. Irá en la labor comunitaria a ayudarle a los jóvenes a identificar relojes falsos, relojes buenos, la diferencia entre un bachero, un Constantín, un submariner. No sé qué labor comunitaria, porque hasta ahora el canon ha sido identificado en lugares como donde pasaron varias muertes hace par de semanas atrás y estando donde no debía estar. Vamos, que usted se cuida mientras está pendiente de que llegara el día que llegó ayer y no se mete en problema. Digo, yo estoy seguro que él estaba allí, donde estaba en ese negocio, del cual dicen que él es cotitular o codueño, administrador. Una cosa a veces. Yo estoy seguro que él estaba allí y él no quería tener problemas ni provocó los problemas. Sí, pero allí vendían bebidas alcohólicas y era un lugar donde pudieran ir personas de dudosa reputación. Ah, que hay gente decente que va allí, pero por supuesto. Pero cuando usted está en un trámite como este, no se mete en lugares así, donde pudieran haber personas de dudosa reputación, donde se venden bebidas alcohólicas y han figurado hasta fotos en las redes sociales donde él ha estado atendiendo en el negocio. Dije atendiendo en el negocio, no dando cerveza ni dando palo. Yo no lo he visto. Por lo menos la foto no me ha llegado, pero no debió estar allí. Entonces, pues, ¿qué es lo que pasa? O sea, no sé qué 150 horas de labor comunitaria va a ser este corrupto confeso y ya convicto. Va a pagar una multa, creo que de 20 o 25 mil dólares. ¿Qué es lo más seguro de los tiene? Porque si tiene que invertir en un negocio y demás, pues lo más seguro que todavía los tiene. Y debe entregar, se debe entregar a las autoridades el 13 de mayo para comenzar a cumplir su condena, pero su representante legal, el licenciado Juan Matos de Juan, dijo, dijo que es probable que su cliente se entregue antes porque el trago amargo se pasa rápido. Al momento se desconoce a qué prisión va a ser ingresado el cano, pero ese abogado apuesta a que este solo podría pasar 10 meses por el sistema de bonificaciones que existen en el sistema federal. Estoy totalmente arrepentido y avergonzado por todo el daño que hice. Pido disculpas al pueblo de Cataño, le fallé de la peor manera. En serio. Y usted no pensó cuando hizo eso. Le fallé de la peor manera que se le puede fallar. Le fallé a mi familia. Disculpen la vergüenza que está pasando por mis acciones. Gracias por no dejarme solo, dijo el exalcalde del PNP. Mire, este es un tipo, este corrupto, confeso, convicto, es un tipo que pudo haber llegado posiblemente a gobernador de Puerto Rico. Digo, qué bueno que fue y se entregó motus propios allí a los federales y que cantó como un pajarito. Esa hay que dársela. Pero qué bueno porque este tipo lo tenía. Sí, porque este país le gusta votar por los tipos good looking, por los charming guys, por la gente que se ve bien. Y había un consenso en el pueblo de que el tipo era un good looking. O sea, que vestía bien, que tenía buenos relojes, que era bien parecido, dicen. Y la gente vota por este tipo de personas. Dios los coja confesados. Si siguen votando por gente guapa y no mira lo que hay adentro del empaque. Never judge a book by his portrait. Nunca juzgue un libro por su portada. Tiene que leer las páginas de adentro. Bueno, ¿qué más dijo? Dirigiéndose a los presentes en sala sobre toda su familia, el exalcalde Rolex Delgado Montalvo pidió disculpas y dijo que trabajará todos los días de su vida para tratar de enmendar el grave error que cometió. Es que ese es el problema, ¿no? Fue un error. Lo hizo a sabiendas. Lo hizo una y otra vez, una y otra vez. Aceptó sobornos a cambio de contrato. A cambio de conceder contrato. Un error, pues lo comete cualquiera. Es un error, igual que un accidente. Pero cuando usted lo comete una y otra vez, una y otra vez, y usted es alcalde, y usted sabe que hay un kit pro quo, yo no le llamaría eso error. Yo le llamaría una charlatanería, un acto de corrupción fragante. No sé, yo estas cosas no me gustan. Durante su argumentación en sala, el licenciado Juan Matos de Juan pidió lo mejor para su cliente, recomendó una sentencia mínima de un año en probatoria. Ajá. Pues cooperó con las autoridades. Eso no está en duda. En ese ámbito, enumeró las 12 personas que ayudó a meter para adentro. La lista leída por el licenciado, la defensa de Elcano. Mira la lista. Ayudó a bregar con el caso de Charboniel, de Tata Charboniel. Los exalcalde de Guaynabo, Humacao, Guayama, Ángel Pérez, Reynaldo Valga y Eduardo Sintrón, respectivamente, así como los empresarios, Oscar Santavaría, que está campeando por su respeto, Raymond Rodríguez, Mario Villegas y José Bou. Cantó la borinqueña, lo de él y lo ajeno. Come on, somebody. A diferencia de otros casos, Muldrow tomó la palabra en sala, le resaltó los resultados sustanciales de la acopulación, esa cooperación del convicto exalcalde con las autoridades. Dice el fiscal, el jefe de la Fiscalía Federal, Muldrow, la ley no puede existir sin cooperación de aquellos que son acusados e involucrados. Yo entiendo la parte federal y felicito a la Fiscalía Federal por haber metido a esos 12 para adentro y felicito a la Fiscalía Federal por haber exprimido al cano y darle paz al pueblo de Puerto Rico. O sea, el cano fue allí y le dijeron, bueno, tú quieres negociar, vamos a negociar, pero ayúdame a acabar con la corrupción en Puerto Rico. Bravo por los federales. Yo no los culpo, no los culpo porque le hayan pedido al juez clemencia para el cano. El problema con eso es que el pueblo esperaba que se le castigara un poquito más, un poquito más. Y me parece que esto pudiera invitar a otros corruptos, como dije, como ya dije, a pensar que se pueden salir con la suya al final del día y que lo que van a pagar es un año. Por menos de eso está Rafi Pina preso y le rampletearon 36 meses, si no me equivoco, 37 meses a Rafi Pina. O sea, vamos, vamos, tú sabes, digo, yo no estoy defendiendo a Rafi Pina aquí, no me interesa, nunca lo he conocido ni nada, no he tenido ese privilegio. Pero, oye, más le echaron a Rafi Pina que lo que le están echando a este señor que aceptó todo lo que aceptó, sobornos a cambio de contrato, le robó a un municipio pobre, se enriqueció, tenía relojes que nadie tiene por ahí, 102 mil y pico de pesos, 200 mil por otro lado, vamos. Come on, somebody, o sea, ¿de qué estamos hablando? Bueno, ellos dicen que la sentencia es apelable en teoría, pero que no han llegado a la conclusión de cuál va a ser el próximo paso y que, de hecho, el abogado que está haciendo su trabajo, muy, muy buen abogado, intentó en corte abierta que, obviamente, que se rebajara ese año y que se le dejara en probatoria en lugar de cáncer. Pero, obviamente, todavía no saben si van a apelar la sentencia o no, porque, obviamente, están esperando que el cano pase el trago amargo. Yo realmente creo que ellos creían que había la leve posibilidad porque Muldro estuviera allí, se sentara en la misma mesa que se sentó la defensa, hiciera un acto, ¿verdad?, de esa presencia que no se da allí todos los días, no en la mesa de los abogados de la defensa. Ellos esperaban que le dieran probatoria. Yo creo que hubiera habido hoy en Puerto Rico, hoy jueves, una marcha como la del verano del 2019. O sea, vamos, que si Malsuash no lo mandaba por lo menos un año para adentro, este pueblo se encoleriza. Una cosa, una cosa, y otra cosa, pues otra cosa. Sí, tú sabes, iba a haber una marcha aquí, heavy, tú sabes, el verano del 2019 y el casi verano del 2024. O sea, ¿qué más tiene que pasar aquí para que los que delinquen vayan para adentro? ¿Te le roba el gobierno? Bueno, pues, tienen que enfrentar las consecuencias, no puede estar en probatoria como si fuera un picnic como tal. Mi opinión es una sentencia agridulce, no creo que la vayan a pelar, no lo veo, 10 meses, como dicen en el campo, se pasan como quiera, posiblemente en una cárcel federal que no va a ser tan malo, posiblemente al principio 60 días de aclimatamiento, de aclimatación, no sé cómo se dice, pero los primeros días allá en el hoyo es lo que se acostumbra, no creo que tenga ninguna condición médica. La verdad que se puede llevar un par de libros ahí y no, mira esto que dice, un libro sobre geloje. Chico, no seas cruel. La producción aquí se las inventan en el aire. Para que este micrófono no recuegue mucho, pero ahí está la producción diciendo, yo dije, bueno, porque se lleva un par de libros para hacerle, dice que si se va a llevar libros de, ¿de qué? De reloje. De bachero. Esta gente es tan brutal. Bueno, vamos a ver brevemente los cuadros de Gustavo Andrés que ustedes los conocen. Aquí están los cuadros hechos a mano en pintura. Ah, míralos aquí. Qué belleza. Ay, ay, qué belleza. Como diría Chayán. Aquí están, mira aquí, los cuadros abstractos de Gustavo Andrés. Si quieres darle pausa al video para ver y enfocar y demás las tremendas bellezas de Gustavo. Mira, este me encanta. Mira para allá. Esos colores con la balanza de la justicia y todo el quijote. ¿Ok? Mira, los flamoyanes lo hacen cualquier color, amarillo, azul, color que tú quieras. Y también hace peces de espada, hace hace mai, mai, barcos, botes, emblemas de Ferrari, de Porsche. Bueno, ahí está el número 939-260-3070. 939-260-3070. Búscalo en Instagram. Tiene tremenda galería en Instagram. Y aquí está el número de nuestra oficina para que tú nos visites. Si quieres, Asume Alimentos Custodia. Aquí está el número 787-389-848. 787-389-848. Llegaron las nuevas guías de Asume. Llegaron las nuevas guías. Si hace tres años o más que tú no pides revisión de tu pensión y estás pagando una pensión alta, estas nuevas guías buscan hacer y hacerle justicia al padre puertorriqueño que estaba hasta aquí. Y básicamente entre los cambios más importantes es que se toman en cuenta todos los dependientes y que esa reserva que antes era de 615 que decían, bueno, el papá puede vivir, el papá que no custodio, ¿verdad? El que pasa la pensión, el alimentante, puede vivir con 615 y le quitamos lo demás. Y había muchas veces que había que ir a un proceso de prorrateo y todo. Ahora no. Estas nuevas guías son más justas, están más adecuadas a los tiempos presentes y toman más en cuenta la figura del padre alimentante, del que pasa la pensión y toman en consideración todos los hijos aunque vivan contigo, que era otro de los cambios que no se tomaban en consideración. Mucha gente me decía licenciado, es que en este nuevo matrimonio yo tengo tres hijos con mi actual esposa y cuando voy a que me calculen por las tablas, estos tres hijos que tengo ahora no me los toman en cuenta. Sí, eso era antes. Ahora, con estas nuevas tablas, con estas nuevas tablas que empiezan el lunes, el lunes 15 de marzo, con estas nuevas tablas te los van a tomar esos dependientes en cuenta. Y el cálculo es con unos porcientos y me parece que es más justo que era lo que estaban pidiendo por años los padres alimentistas de este país. Si quieres una consulta conmigo para ver cómo sería eso, llama ahora a este número que está en pantalla. 787-380-9848. 787-380-9848. 480-9848. Bueno, que tengan todo muy buen día. Si les gustó el video, dale like. Y si te gusta el canal, suscríbete. Cada día somos más. Mañana viernes vamos a soltar, vamos a soltar, mañana viernes, la entrevista con Joan Rodríguez Bebe en este canal y les tengo sorpresas para la semana que viene. Tengo una sorpresa bien, pero bien importante de alguien que vamos a entrevistar. pero mañana viernes no se pueden perder la entrevista que tuve el honor de hacerle a Joan Rodríguez Bebe. Y si no ha visto la de Elizabeth Torres, está aquí. Si no ha visto la del doctor Valga Bidó, está aquí en este canal. Si no ha visto la de Javier Jiménez, presidente candidato a la gobernación del proyecto de dignidad, está aquí. Juan Dalmao no quiere venir. Invitamos a Juan Dalmao y Juan Dalmao va aparentemente Juan Dalmao va, sí, Juan Dalmao del PIC, va a los canales donde pues se la ponen fácil. Parece que tiene miedo de venir a este canal. Yo le iba a dar la oportunidad. Digo, no es que le haga falta a Juan Dalmao, no le hace falta venir aquí, pero a nosotros nos hace falta hacerle unas preguntas y lo invitamos y entonces como Elizabeth Torres dijo que es un parásito que vive del fondo público, que lo dijo ella, no lo dije yo, pues no quiere venir Juan Dalmao aquí. Bueno, pues aquí están las puertas abiertas. Digo, Juan Dalmao es un político que tiene el cuero duro, tiene el cuero duro, es capaz de sentarse conmigo que no como gente y contestarme las preguntas. Ah, es que en su canal hay un titular que dice que Elizabeth Torres dice que es un parásito, pues eso fue lo que dijo, pues eso fue lo que dijo ella, que es un parásito que vive del fondo público, que venga aquí y que diga que no. Esa es la que hay. Aquí trajemos personas valientes que se sientan ahí y que contestan las preguntas. yo hablé dos o tres veces de cosas que hizo Elizabeth Torres y ella lo sabe y ella vino y se sentó y la pasamos de lo más chévere y de Joan Rodríguez Bebé también he dicho cosas y ella vino y se sentó y la pasamos de lo más chévere. Si Juan D'Armao no quiere venir, pues que no venga. Para él lo hace. Que tengan todos muy buen día. Les habló el licenciado Joe Mercado.